Gracias, amigos, por estar con nosotros en un nuevo Encuentro con la Ciencia. Bueno, nuestro invitado hoy día es el doctor Emilio La Rosa. Antes de conversar con él, debo manifestar mi profunda preocupación. Bueno, he recibido la noticia, en realidad esta noticia ya es recurrente, no me llama la atención. Una alumna, compañera de muchos jóvenes que trabajaba en ciencia acá en Perú, obtuvo una beca del gobierno peruano para estudiar en el extranjero. Y finalmente, primero la buena noticia, se ha casado en Alemania, jovencita, y la mala noticia, que es ya prácticamente normal, ha decidido no regresar al Perú, a pesar que el gobierno peruano le pagó una beca bastante importante para estudiar. Pero, esto ya es normal. El gobierno peruano, sobre todo Humala, se negó a crear el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y los gobiernos se han negado. Excepto Pedro Castillo, que ha presentado un proyecto, y presentó ante el Congreso, pero el Congreso se niega a aprobarlo. Y la presidenta, Alina Aulota, no sé si ha hecho lo que amenazaba, su presidente, el Consejo de Ministros, iba a poner en la agenda, retirar del Ejecutivo el proyecto, para que no pierdan tiempo, digamos, los congresistas. Pero el tema es el siguiente, ¿por qué los jóvenes ya no quieren regresar al Perú, y los que están acá se quieren ir? Bueno, analizando un poco lo que estamos viendo en nuestro país, realmente hay muchas razones, ¿no? Sobre este tema, quisiéramos analizar con el doctor Emilio Larroza, que también fue un poquito víctima de esta situación, cuando regresó de París con una especialidad importante, la cardiología infantil. Y regresó a Perú, después de hacer su doctorado, y acá no le dieron trabajo durante un año, andaba deambulando en hospitales, en seguro social, etc. No le dieron chamba. El Perú no necesita científicos. Bueno, Emilio tuvo que regresarse a París. Entonces esto ya es una historia antigua. Y recientemente ha habido una serie de encuestas donde se muestra claramente que la población peruana, el 80% quiere que, bueno, no aprueba la política de la presidenta, o sea, rechaza la política, y el 90% no está de acuerdo con el Congreso. Y el 70% y algo quiere que se cierre todo, que se cierre el Congreso, que también haya el 69% que haya una nueva Constitución. Pero lo que es más preocupante ha habido estas encuestas que hacen el famoso latinbarón, como es una especie de barómetro latinoamericano, que señala que más del 40% de los peruanos y no están de acuerdo con esta democracia. No están de acuerdo con esta democracia, dice, y somos el país que menos ama la democracia. Pero, ojo, ojo, esto no quiere decir que no amemos la democracia. Hay una canción que se ha hecho viral entre la gente que protesta, dice, esta democracia ya no es democracia. Se ha hecho famosísimo, todo el mundo sabe esa canción. La población de Puno, del sur, esta democracia ya no es democracia. De modo que el latinbarómetro no es que nos esté indicando que la población peruana no ame la democracia, sino no ama a esta democracia, que es una, aparentemente, una cosa que ellos no la, no la reconocen como democracia. Y la última noticia política es que Perú Libre de Serrón se une, aparentemente, de acuerdo a las noticias periodísticas, con el fujimorismo de Keiko. Eso ya escapa a toda comprensión, ¿no? La extrema izquierda y la extrema derecha, si se puede decir así, se unen porque quieren tener el control del Congreso. Aunque dicho se pase, el Congreso está, también es acusado de controlar la fiscalía, el Tribunal de la Constitución, etc. Es una acusación. No sé, ustedes opinarán sobre ello, pero quisiéramos analizar con el doctor Emilio La Rosa primero su experiencia personal y luego cómo analiza lo que está pasando. Por favor, doctor, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Cuéntenos su experiencia para que la gente sepa cómo tratan a los científicos en el Perú. Muchas gracias, doctor Montoya, por su invitación. Respecto a mi experiencia, yo fui becado por el gobierno francés en 1978 y regresé al Perú con varios títulos, la especialidad de cardiología infantil, un diplomado en salud pública y un doctorado en antropología y ecología humana. postulé como cualquier otro médico al Seguro Social para un puesto en cardiología infantil y al hospital que en ese tiempo se llamaba Hospital del Niño y ninguna de las dos instituciones me aceptó como médico. O sea, no pude conseguir un trabajo médico en el Perú. Estuve esperando cerca de un año y mis responsabilidades familiares hicieron que tuviera que regresar al Perú, perdón, a Francia porque no podía esperar más. Sobre todo que yo había dejado, había pedido licencia sin goce de haber y no pude extenderla más. Entonces, tuve que regresar al año para volver al trabajo que tenía antes y no solamente volver al trabajo que tenía antes sino comenzar a estudiar nuevamente para convalidar mi título de médico porque cuando yo llegué a Francia no tenía ningún interés de quedarme en este país y por lo tanto no había convalidado mi título de médico. Recién cinco años después me puse nuevamente a estudiar porque tenía que pasar en la universidad los exámenes que era un concentrado de todo lo que yo había hecho en clínica durante los años de la facultad de medicina en el Perú. Y bueno, ya después ya no pude regresar al Perú por razones más que todo por la carga familiar y la responsabilidad familiar que tenía. No lo escucho doctor Montoya. Perdón, perdón. Me estaba... y eso como señalaba ya es... parece una situación normal en el Perú y los gobiernos no han comprendido todavía que deben hacer algo para atraer a los científicos peruanos que salen becados. ¿Cómo es posible que el gobierno dé becas a los muchachos? Cosa que está bien, ¿no? Pero que no haga lo necesario para recuperarlos. O sea, es prácticamente subvencionar a los países desarrollados. En este caso tenemos un excelente médico que educó, que se educó en el Perú y que ahora está trabajando para Francia. Lo más... Lo contradictorio es de que yo firmé en Inavec una... una... una carta por la cual me obligaban a... a volver al Perú. por eso que volvía al Perú, pero es decir, si yo llego al Perú y no tengo posibilidades de trabajar, no puedo estar esperando en fines... Igual, igual, a los muchachos que se van becados actualmente les hace firmar el documento pero igual se queda. Es decir, el gobierno o los gobiernos francamente están en otras como dicen los jóvenes. Y en la noticia de una amiguita que se fue una amiga del Encuentro Científico Internacional que se fue a estudiar con la beca del... la beca que da el gobierno peruano para estudiar afuera ya se queda inicialmente está casada la felicitamos en su vida personal es extraordinaria familiar todo el mundo está contento sus padres han ido al matrimonio en Munich imagínate es excelente pero el Perú no hace absolutamente nada para atraer y esto parece que tiene que ver con lo que hemos señalado la moral que está mermándose en los espíritus juveniles ¿cuál es tu análisis de lo que está pasando en el Perú que podría tener que podría hacer una explicación de este abandono de la patria? bueno el asunto es bien complejo porque la situación de crisis que vive el Perú es una situación que no es de ahora o sea es una crisis moral una crisis social una crisis económica a la cual se agregó una crisis en este momento ecológica y anteriormente una crisis sanitaria con la pandemia del COVID-19 los alcances o las causas de esas crisis son históricas pero bueno no vamos a remontar más allá pero creo que hay un tema fundamental que es la pérdida en el Perú del sistema de partidos lamentablemente esa pérdida comienza con el gobierno de Fujimori en donde prácticamente los partidos comienzan a perder una cierta organicidad comienzan a perder una cierta ideología una cierta este organización interna que les permita tener buenos cuadros hoy día los partidos políticos en la medida en que no hay un sistema de partidos políticos son yo diría empresas privadas cuyo dueño financia el partido con la para que lo elijan presidente para que luego después sea el candidato eterno hay partidos no voy a mencionar los nombres pero todo el mundo conoce que hay varios partidos que son financiados por intereses este particulares y que lo único que hacen es defender esos intereses en estos momentos por ejemplo el congreso de la república abrit acoge una serie de miembros de partidos políticos que no defienden los intereses del pueblo sino que defienden sus propios intereses y en algún momento hablaste de la democracia como que el 40% de la población solamente apoya la democracia peruana o está de acuerdo con la democracia y que hay una gran mayoría que no cree que hay una democracia tienen una dictadura militar dicen claro hay una es decir desde el punto de vista formal hay una democracia en el sentido de que los representantes del ejecutivo y del parlamento fueron elegidos por el pueblo pero estos representantes no representan los intereses del pueblo la etimología de democracia que es gobierno del pueblo lo que significa que si seguimos la etiología de la palabra democracia los representantes deberían defender los intereses del pueblo ahora yo me pregunto lo siguiente un porcentaje muy elevado de la población no recuerdo si es 50% pertenecen a los sectores más pobres del Perú creo que son los sectores de 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 acuerdo a la clasificación del Instituto Nacional de Estadística del Perú si 50% de la población pertenece a los sectores pobres es decir que una gran mayoría de electores pertenecen a los sectores pobres porque por qué razones no se elige gente que defienda los intereses de esa gran mayoría y la respuesta es doble de un lado está el hecho del voto informado es decir que la población en general no tiene no tiene la información necesaria para votar de manera correcta es decir lo que lo que pasa es que son manipulados y influye el populismo influye el clientelismo ese es el primer el primer el primer escoyo el segundo problema está relacionado con lo que yo decía anteriormente el sistema de partidos políticos el sistema de partidos políticos actual es terriblemente mediocre mediocre porque los partidos no tienen organicidad no tienen no tienen cuadros no tienen una ideología y como no tienen ni cuadros ni ni ideología ni organicidad pues esos partidos cuando tienen representantes en el congreso ¿qué es lo que pasa? hay lo que se llama el transfugismo ¿por qué? porque el miembro de un partido que está en el congreso no tiene una formación ideológica ni una orientación de su partido para que no se vaya a otro sitio esto del transfugismo ha devenido una especie de de juego político frecuente por por esa razón porque los partidos no tienen pues en estos momentos una estructura ideológica orgánica fuerte que permita aglutinar a su gente y que no se vaya a otro sitio eso sería digamos las dos razones muy bien ¿y por qué los jóvenes se van del Perú y ya no quieren regresar? ¿han perdido la esperanza en el sistema? no un joven se va porque no porque su futuro lo ve este nublado no primeramente un joven que tiene una formación que ha adquirido una profesión él aspira a tener un puesto y si las posibilidades de tener un puesto son escasas pues se va a otro sitio se va a buscar en otro sitio las posibilidades de tener ese puesto ¿no? ahora hay otro problema que tiene que ver ese es el aspecto objetivo el aspecto objetivo por el cual la persona se va es porque no tiene posibilidades de encontrar un trabajo y el aspecto subjetivo tiene que ver con sobre todo con la crisis moral que vive el país ¿no? una sociedad no puede funcionar si los miembros que componen esa sociedad no se ponen entre ellos de acuerdo para decir bueno hay que respetar estas normas y estas normas entre ellas está pues la norma de no robarle al país de no robarle al país porque se le está robando a cada uno de los pobladores a cada uno de los ciudadanos quien roba al país le está robando a cada uno de los ciudadanos porque ese dinero es el dinero de todos entonces frente a una sociedad que se desmembra que no tiene elementos que la unifiquen pues ¿qué hace un joven? un joven cuando tú eras joven cuando yo era joven pues teníamos ideales seguimos teniendo ideales esos ideales lo tiene el joven el joven generalmente no acepta no acepta que el país sea un país corrupto en donde no se respeta nada absolutamente nada ni siquiera lo mínimo ¿cómo se puede explicar? lo dijiste hace un rato ¿cómo se puede explicar que Perú posible que es un partido que según el ideario del partido es marxista leninista castrista pueda pasar un acuerdo para la mesa directiva del Congreso Nacional con los representantes del fujimorismo que le hicieron mucho daño al país no solamente le hicieron mucho daño sino que ideológicamente están en contraposición teóricamente el marxismo leninismo castrismo está en la extrema izquierda y el neoliberalismo que pregona el fujimorismo está en la extrema derecha bueno dicen que los extremos se juntan bueno esta es una una realidad partable que los extremos se están juntando habría que preguntarse por qué razones cuáles son los intereses reales y concretos que llevan a juntarse no sé no sé cuál sería no sé si son problemas que tienen que ver de que tanto Perú Posible tiene problemas a nivel judicial sus líderes tienen problemas judiciales y los líderes de el fujimorismo tienen problemas judiciales no sé si eso sea una de las causas pero puede ser una lectura que se puede dar al asunto o sea de acuerdo a estas estas mediciones pues el Perú es el país que menos aprecia la democracia dice esto significaría como tú señalas ya no hay confianza de que los aquellos que elegimos representen los intereses de los electores ¿no? eso es más o menos lo que tú señalas claro cuando el pueblo cuando el pueblo ve que este hay de que los gobiernos que se suceden que los gobiernos que son elegidos no cumplen con lo mínico básico que deben hacer y que el país está en crisis casi perenne del punto de vista no solamente democrático sino social económico moral la gente pierde pierde este fe en la democracia pero no es la democracia la que está en juego es la manera como está organizada esa democracia es la manera mira lo que señala aquí este el latinbarómetro dice el Perú tiene el 91% de su población insatisfecha con su democracia claro porque casi toda la población es indiferente o prefiere el autoritarismo está insatisfecha lo que constituye un capital político negativo en contra del régimen que sea que está de turno es decir porque los partidos políticos han demostrado una terrible ineficiencia no no solamente una terrible ineficiencia sino que no respectan lo más mínimo ahora mira aquí viene cosa dice que la por edad los más jóvenes del 61 al 25 de 25 años de 16 a 25 años solo el 43% apoya la democracia imagínate y los de más edad el 61 para arriba el 55 apoya la democracia claro como vuelvo a repetir la democracia es la que paga los platos de este problema o sea es la que paga pero como te señalaba pues este ya la gente esta es una cosa rara pues porque aquí hay que aclarar que la gente dice en esa famosa canción sobre toda la gente del sur esta democracia no ya no es democracia o sea lo que tú estás señalando es que lo que no están de acuerdo las personas es con lo que está con esta democracia que dicen que es democracia esa es más o menos la idea que hay que tener claro no es que los peruanos no es que los peruanos no nos gusten la democracia sino esta democracia hay que hacer en realidad reformas de fondo que permitan consolidar el sistema de partidos el sistema de partidos tiene que yo escribí el año pasado un libro que se llama Somos el poder en el libro Somos el poder analizo cuáles son las alternativas que se tiene que dar en un país como el Perú para consolidar la democracia en el año dos mil dieciocho Martín Tanaka elaboró con un grupo de especialistas de ciencias políticas un informe sobre cómo consolidar la democracia en el Perú ¿no? ahí está prácticamente ese documento si se aplicara se mejorían las cosas pero ¿por qué no se lleva a cabo o por qué no se dan las reformas necesarias en el Congreso para que consolidar la democracia? Porque va en contra de los intereses un dato interesante de aquí el dato interesante es que el dato interesante que da la timbarómetro es que mientras más educada es la gente más aprecia la verdadera democracia dice solamente cuarenta por ciento entre los entrevistados con educación básica y un sesenta por ciento entre quienes tienen educación universitaria el padre del entrevistado es un cuarenta y siete y sesenta y dos por ciento o sea que ya lo la gente la gente pobre la que sufre no tiene obviamente que comer algunos y para qué me va a servir supongo dirán esa democracia y no tengo para comer claro Sarmientos Sarmientos el ex el presidente argentino decía hay que educar al soberano si el soberano es decir el pueblo no está educado las posibilidades de manipulación son mucho más altas ¿por qué? porque el pueblo no educado no tiene los instrumentos de análisis de necesarios de la realidad y si uno no tiene los instrumentos de análisis necesarios para la para analizar la realidad pues cualquier cosa puede pasar los cantos de sirena de los populistas es van a convencer a mucha gente entonces el 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 primer tema es hay que educar al soberano segundo hay que hacer las transformaciones necesarias para consolidar la democracia pero esa transformación solamente la puede hacer el congreso de la república pero este congreso de la república el actual congreso de la república que es terriblemente mediocre no va a poder hacer nada uno por su mediocridad y dos porque va contra sus propios intereses el estatus lo favorece ¿por qué? porque en la medida en que ellos puedan defender sus propios intereses pues seguirán contentos cambiar cambiar las cosas es decir dar leyes para consolidar la democracia para darle a los partidos políticos una cierta organicidad para que los partidos políticos sean orgánicos sólidos con ideología con cuadros se necesita no solamente dar leyes sino también financiar porque acá hay un asunto que es muy importante la democracia tiene un precio y el estado tiene la obligación de gastar dinero para que esa democracia esté a la altura de lo que el Perú necesita el Perú desde el punto de vista económico hay muchas posibilidades el Perú desde el punto de vista de sus cuadros de la gente que es educada está también en buena en buen lugar sin embargo hay una disociación terrible hay un divorcio terrible entre la elite que está educada en el Perú y el lo político las elite que tienen una gran educación no quieren saber nada con la política porque la política es terriblemente mediocre en el Perú y eso es un gran problema este si tú tuvieras una empresa si fueras dueño de una empresa multinacional o de una empresa cualquiera tú no vas a poner a gente que no tiene una formación adecuada para dirigir tu empresa tienes que poner a gente adecuada para que tu empresa se desarrolle y tenga éxito no es cierto bueno lo mismo pues sucede con el país pero el asunto es que no hay una elección directa ¿por qué? porque tú no vas a llamar por teléfono a un amigo y decirle bueno yo quiero que tú te presentes a la presidencia de la república ¿no? porque sabes que tu amigo tiene las capacidades necesarias ese amigo si quiere ser presidente de la república tendrá que entrar a un partido político pero resulta de que los partidos políticos actuales no pues no no les interesan los cuadros no les interesa les interesa otra cosa dime en estos momentos cuánto de los jefes de partidos en estos momentos tienen la talla necesaria la experiencia política necesaria para postular como presidente de la república yo no veo ningún yo no veo ningún no veo bueno hablando de otro tema Emilio el otro tema que nos preocupa también acá de acuerdo a este latimbarómetro señala algo evidente ¿no? a mayor educación mayor democracia los pobres sin educación se ven totalmente desfavorecidos y no tienen pues ninguna ningún respeto por algo que les hace daño ¿no? en fin pero también la educación tiene que ver con la salud hemos visto como existe un alto cada vez más porcentaje de gente que no cuida su alimentación y la obesidad está se ha convertido en una pandemia parece ¿no? ¿cuál es tu análisis? ¿por qué? ¿a qué se debe eso? bueno hay en este momento a nivel mundial una digamos una pandemia de obesidad y la pandemia de obesidad en el mundo que me imagino que debe ser lo mismo en el Perú es debido a dos razones fundamentales la primera es la mala alimentación una alimentación rica en grasas o en fin y lo segundo que es importante es la falta de actividad física ¿no? desde el momento en que el campo la gente que vive en el campo se fue migró hacia la ciudad y que hoy en la mayoría de países el porcentaje de gente que vive en el campo es mucho menor que la gente que vive en las ciudades la gente que vive en las ciudades tiene tendencia a ser sedentaria no hace actividad física no hace actividad física entonces la la conjunción de la mala alimentación y la falta de actividad física lleva al sobrepeso lleva a la obesidad y algo más grave el 80% de los obesos van a terminar siendo diabéticos es decir de 100 personas que son obesas 80 harán una diabetes y la diabetes si no se sigue un tratamiento controlado y eficaz pues puede llevar a complicaciones y las complicaciones hay algunas de las complicaciones que son graves como por ejemplo la pérdida de la edición la gangrena a nivel del pie y problemas de insuficiencia renal entonces en estos momentos ya la organización mundial de la salud ha dado la voz de alerta en el sentido de que hay que cambiar este hay que cambiar las cosas y otro factor que entra en línea de juego es la televisión o internet hoy día un niño pasa en promedio por ejemplo en Francia un un adolescente de 14 años pasa en promedio 4 a 5 horas delante de su de su iphone o de su teléfono celular o con las redes sociales o sea que tiene una actividad sedentaria importante bien un tema final estimado doctor Emilio La Rosa es la declaración de un congresista ante parece que hay una especie de proyecto de ley dice tienen debe tomarse en consideración que las relaciones sexuales favorecen a las niñas a las chicas adolescentes lo más temprano posible que no es dañino para la la vida de las personas tú por tu experiencia lo que has leído cuál sería tu opinión al respecto de ello acá ha sufrido este señor ataque de todos lados parece que con justa razón pero veamos escuchemos tu opinión de médico claro pero qué significa temprano es decir a partir de la cuando comienzan a tengan sus primeras reglas cuando son adolescentes no sé vaya a saber pero lo que pasa es que hace referencia que hay niñas de 11 12 años que son digamos no sé cuál es la palabra que mayores gente mayor se mete con ellas y entonces eso le hace de bien a la chica un poco así es un tema complejo que hay que tomarlo con pinzas primero una niña orgánicamente después de tener cuando empieza a tener sus reglas digamos biológicamente está en capacidad de ser madre segundo el desarrollo psicomotor o psicológico de los de las niñas no llega con las reglas no llega más tarde o sea que sigue siendo sigue siendo niña sigue siendo niña y ahora hay un fenómeno que se está está sucediendo en Europa no sé si sucede en el Perú de que la adolescencia se está alargando debido al hecho de que en muchas familias hay solamente un solo hijo y ese hijo es la niña de oro de la familia ese hijo o hija tarda su desarrollo psicomotor su adolescencia que dura mucho más tiempo la adolescencia dura más tiempo hoy día en países como en Francia antes un joven a los 19 años a los 18 años ya había pasado la adolescencia una niña a los 17 16 años ya había pasado la adolescencia ahora esa edad se está retardando no se está retardando entonces el asunto es de que tenemos que proteger a nuestra niñez si cuando decimos tenemos que proteger a nuestra niñez no podemos pues dar una ley que se diga que las niñas puedan tener relaciones sexuales cuando quieran no es decir una niña generalmente de 11 12 años no tiene la capacidad puede ser fácilmente convencida por la autoridad de una persona de mucho mayor de edad que ella no sé muy bien complejo muy complejo ahora el otro tema que estaba aquí en Perú este estos famosos grupos religiosos que pues atacan se muestran en contra hostigan a estos grupos que le llaman LGTB una cosa de todos los géneros este como es en el mundo hay reacción contra esta diversidad en el comportamiento sexual acá se insiste algunas personas que tiene que ser un comportamiento o de hombre o de mujer porque así lo dijo Dios y tiene que ser así lo contrario es realmente una cosa inaceptable como cómo es este tipo de análisis la cultura nos ha permitido sobrepasar el aspecto biológico del individuo del punto de vista cultural pues y humano y humano es respetable las diferenciaciones que se da hoy día entre el hombre y la mujer muy bien porque la iglesia las religiones este intervienen en estos aspectos simplemente porque es parte de la ideología o de la doctrina religiosa no entonces este aunque algunas iglesias han evolucionado y aceptan por ejemplo hoy día el matrimonio entre dos personas del mismo sexo ¿no? ¿Cuál iglesia es esa? ¿Cómo? La iglesia anglicana la iglesia anglicana acepta por ejemplo el matrimonio de dos hombres o de dos mujeres entonces este en España en España ya me parece que es legal el matrimonio así ¿no? Claro ahora este bueno ese es la sociedad está evolucionando en ese nivel entonces este si no hay ninguna contradicción moral del punto de vista de la moral no estoy hablando de la moral religiosa estoy hablando de la moral como se dice en el francés de la moral si no hay ninguna contradicción con la moral social yo no veo por qué habría que prohibir que un hombre que dos hombres que se quieren que se aman pues vivan juntos y construyan un hogar ¿no? Claro bueno eso si pues eso no entra en algunos esquemas dicho sea paso estimado Emilio la religión las iglesias hay una infinidad de iglesias tú acabas de señalar una la anglicana que acepta ese tipo de matrimonios pero también hay otros porque en el mundo oriental hay diversidad de formas de ver la historia del hombre y su espiritualidad ¿no? pero finalmente todas esas formas han sido creadas por personas por grupos de repente un líder que dio inicio a unas creencias y nosotros lo tomamos como si que fuese esa creencia esa tesis inamovible por el por século secular ya se acabó hay que aceptar lo que nos dijo tal persona hace dos mil años y hay que hacerlo porque así tiene que ser ¿eso qué significa? una especie de rigidez mental rigidez cultural no no simplemente que el ser humano desde el punto de vista biológico tiene necesidad de explicarse lo inexplicable uno tiene necesidad de explicarse lo inexplicable porque si no se explica lo inexplicable lo que no comprende lo que no ve entonces hay una angustia que se produce desde el punto de vista te estoy hablando simplemente del punto de vista los últimos trabajos que se han hecho en neurociencias demuestran eso ¿no? de que este no lo voy a explicar porque es mucho más complejo y nos va nos va a quitar en todo caso el hombre necesita tener en su mente una como le llaman ahora una narrativa claro que que me dé una lógica existencia ¿no? ¿de dónde vengo? ¿de dónde vengo? ¿cómo fue? el hombre de las cavernas hace diez mil ciento veinte mil años cuando iba caminando en una zona con bosques y veía que los árboles que las ramas se movían y que eso podría ser este un indicio de un peligro tenía que buscar una explicación a ese peligro que no veía porque si no se angustiaba y a partir de esa narrativa fue poco a poco explicándose lo que no veía y lo que no veía y lo que estaba detrás de o sea comenzó a a tener una reflexión metafísica y cuando tuvo contacto con la muerte también y en el momento en que el poema de Gilgamesh es eso ¿no? cuando el rey no recuerdo el nombre este hace amistad con otro rey y que el otro rey se muere y entonces la muerte de su amigo le dolió mucho y entonces quiso saber qué había después y se fue en busca de la inmortalidad ¿no? entonces es este es eso ¿no? tú me acabas de dar una información que para mí me da luces un poquito ¿no? dices tú busca la seguridad la comprensión porque la inseguridad te da angustia eso explicaría eso explicaría por qué y la angustia te da estrés y la estrés te da enfermedades porque aumentan las enfermedades en países inseguros acá por ejemplo en Perú no se sabe qué va a pasar y la gente vive muy preocupada y tiene eso consecuencias en la salud me parece claro mira este ese es un tema muy interesante porque nosotros los seres humanos no somos robot o sea somos hechos de carne y hueso y nos angustiamos nos preocupamos frente a lo que sucede en un país como el Perú o una ciudad como Lima una de las una de las veces que yo visité Lima yo me preguntaba por qué había colas en los consultorios y por qué las farmacias estaban llenas de gentes bueno la realidad es de que al cabo de una semana me di cuenta me di cuenta por qué hay una serie de factores el primer factor es el ruido el ruido produce angustia sales a la calle y hay un tal ruido de la circulación y ese ruido cuando tú caminas por la calle es ese ruido ya ese ruido te produce angustia segundo es la polución el humo el humo te molesta te produce también angustia te produce una serie de problemas cardíacos respiratorios insomnio insomnio claro insomnio el tercero es la sensación de inseguridad cuando yo salía de mi casa en mi familia me decían ten cuidado no llegues tarde si pasa hasta ahora llama por teléfono a un taxi seguro o sea ya te están predisponiendo a un cierto nivel de angustia y al cabo de una semana yo ya estaba verdaderamente agotado de estar en Lima o sea una semana estando en Lima me agotó física moral y psicológicamente una persona que vive todo el tiempo que tiene que ir al trabajo y que tiene que estar a las 8 o las 9 de la mañana en su trabajo que tiene que lidiar con la circulación que está en un carro donde está repleto de mundo donde el chofer pone la radio a todo volumen ruido y que no sabe si va a llegar bien y el bueno ¿cómo no uno no va a estar angustiado viviendo de esa manera? Entonces el estrés del trabajo produce enfermedad produce angustia produce depresión y baja las defensas y baja y baja las defensas entonces ese es uno de los factores que tiene que ver con el hecho de que yo me imagino que las farmacias están repletas de gente y que mucha gente va a ver al médico francamente hoy día he conversado con un personaje que me está dando explicación de lo que en mi caso me ha sucedido también que yo paro siempre temeroso que me puedo enfermar que me este este puntito que me sale en la piel de repente es cáncer etcétera etcétera siempre con angustia es como si que uno tuviera muerte miedo a la muerte ¿no? pero un día iba en un avión yendo a Chiclayo y a la altura de Chimbote más o menos hubo una explosión y el avión comenzó a perder altura de manera abrupta casi de picada y yo estaba ya 100% seguro que iba a morir 100% seguro que iba a morir realmente me sentí tranquilo en paz ya sabía lo que me iba a pasar y los demás pues estaban gritando por todos lados sobre todo las jóvenes entonces eso explica que lo que me preocupa es lo que tú señalas la inseguridad que iba a pasar pero cuando tú sabes ya que vas a morir ya pues no hay nada que nada que preocuparse simplemente ya chao ¿no? menos mal que menos mal que menos mal que el avión recuperó porque estoy acá ¿no? la altura o sea una falla mecánica que se reparó ya casi llegando al suelo y terminamos llegando a Trujillo a nivel de de gallinazo digamos como decía como decía Epicteto no hay que tener miedo no hay que tener miedo a la muerte porque antes de la muerte no es la muerte y después de la muerte ya no sentimos nada no pero tenemos miedo al sufrimiento ¿no? claro tenemos miedo tenemos miedo al sufrimiento y tenemos miedo yo he asistido a varias personas que estaban en una situación prácticamente de muerte que iban a morir en las horas que seguían y muchas de esas personas se aferraban a la vida sobre todo porque temían que sus familiares sufran al final cuando ya la persona sabe que va a morir porque tiene una insuficiencia cardíaca terminal o tiene una un cáncer terminal entonces este esa persona ya se ha hecho una idea a la muerte pero muchas veces se aferra a la vida porque sobre todo si tiene seres queridos que los ama mucho se aferra a la vida porque tiene miedo sufre que sus hijos sus padres su esposo sufra entonces yo he tenido en varias de estas oportunidades yo les he dicho a estos pacientes les he dicho mira y delante de los familiares primero hablaba con los familiares y les decía les voy a decir esto yo les decía mira yo sé que tú estás sufriendo mucho ya tú sabes de que estás viviendo los últimos días si tú quieres irte ándate simplemente tus tus familiares van a sufrir yo no te voy a decir que no van a sufrir pero ellos ellos estarán más tranquilos de verte de ver de si te vas porque estás sufriendo tú estás sufriendo me acuerdo el caso de una de una enfermera amiga mía que tuvo un cáncer terminal y que no fue mi paciente pero yo fui a verla a su casa y que se aferraba a la vida su madre me dice está sufriendo mucho yo no sé por qué entonces yo hablé con ella y le dije eso y al día siguiente se murió al día siguiente falleció bueno a mí le ha sido extraordinaria la conversación espero que nuestros seguidores aprecien y aprendan aprendan sobre todo porque este programa de ciencia no es un espectáculo no es una cosa para entretenerse pasar el tiempo no es para aprender ciencia tiene el significado original epistipológicamente conocimiento no hay laboratorios máquinas no ciencia significa conocimiento gracias estimado Emilio seguiremos en contacto para consultarte algunas cosas gracias por haberme gracias por haberme invitado y con los otros amigos será hasta antes que me olvide no se olviden Emilio por favor este acá en Perú se va a llevar a cabo entre el primero y cuatro de agosto el encuentro científico internacional no se olviden de inscribirse es en la página web ustedes buscan en el internet encuentro científico internacional es gratuito y vienen científicos del mundo entero para decirles cosas importantes y también de repente conversar con ellos y los jóvenes pueden viajar luego becados trabajar conjuntamente no se olviden de ello y el ocho de septiembre el encuentro será en París vas a exponer Emilio allí tus conocimientos no 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 creo no me han invitado no no estás invitado ahí para que gracias 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 ok amigos uno a cuatro de septiembre de agosto perdón nos vemos el encuentro científico internacional chao chao nos vemos